Hola amigos, seguimos con la trayectoria de la final de motocross, el día de hoy estamos en Zacatecas Fresnillo, donde iremos a los chicos con toda la adrenalina, acompáñenos para ver quien va a ser el campeón. Zacatecas Fresnillo Amigos que tal, ya estamos dentro de la pista, aquí en Zacatecas Fresnillo, esta pista es donde los chicos están compitiendo, es una pista muy rocosa, lo que lo ha hecho un poquito complicado, y en la parte derecha mía, estamos viendo la área para la sorpresa que va a haber más al ratito, que son los chicos que tienen toda la adrenalina, van a hacer acrobacias increíbles. Y va a estar Johnny Palafox con nosotros, así que síganos. Esto de saltar y hacer acrobacias no es algo sencillo, vean porque están haciendo unas tomas, mediciones, porque cada salto es un salto preciso, exacto, para no tener percances. Vamos a ver qué nos cuentan los chicos. Hola chicos, ¿para qué están midiendo? Para sacar la distancia y la velocidad que vamos a necesitar para poder llegar. ¿Qué tal? Esto es totalmente física, matemáticas, es una ciencia muy exacta. ¿Qué más tienen que hacer? Ajustar la rampa, que esté bien derecha hacia el montículo, y pues ahora sí prepararnos para la acción. Mentalizarse y tomar mucho Red Bull. Así es, efectivamente. Muy bien chicos, ¿cómo te llamas? Cristian Becerra de San Luis Potosí. ¿Cuántas son tus redes Cristian? Cristian Becerra, Becerra FMX en Instagram, así que síganos y por ahí nos vemos. ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, en esta carrera me toca venir a hacer el show de motocross de freestyle, ahora sí que nos toca en el opening y ya al cierre del evento. ¿Y qué pirueta es la que se te hace más difícil o tu favorita? Pues bueno, hay muchas que son muy difíciles, pero en realidad no imposibles, ¿no? Pero una de las que más me gusta a mí es un, se llama Super Khan o Superman Sin Grab Indie. Es un permano de brincas, haz como pateas, pero haz como unas tijeras, luego regresas y te vuelves a meter a la moto. Increíble. Chicos, recuerden, todo esto ellos lo hacen profesionalmente, han practicado durante muchísimo tiempo, no lo hagan en casa. Oh, sí, si van a practicar el motocross, traten de ubicarse con gente experta que sepa y les pueda pasar conocimiento, ya que la verdad las caídas son muy dolorosas y el chiste es evitar todo eso. Y recuerden siempre protección o al subirse a una moto, una moto chica, grande o como sea, siempre utilizar casco. Exacto. Pásanos tus redes para que te sigan los chicos. Pues mira, yo estoy en Instagram, estoy como Lomelí Oswaldo y en el Facebook es Oswaldo Lomelí, ahí para cualquier cosa que se les ofrezca información, ahí estamos. Perfecto, gracias. Jorge, cuéntanos, ¿ya están listos y mentalizados para hacer acrobacias hoy? Pues bueno, la verdad sí, estamos mentalizados desde hace una semana, ya teníamos preparado venir para acá y pues bueno, venimos con toda la actitud, como cada año y pues vamos a dar lo mejor de nosotros, espero que les guste y pues lo disfruten más que nada. Creo que sí, acompáñenos. Johnny Palafot. ¿Qué tal, Johnny? Pues un placer otra vez estar aquí y pues vaya, es una sorpresa el venir aquí, que hay mucha, mucha afición, la gente lindísima y pues vamos a entregarnos a todos ustedes. Oye, Johnny, cuéntanos, eso es algo muy riesgoso porque Johnny hace acrobacias, ¿a qué edad comenzaste, Johnny? Como a los 13 años y empecé en el motocross, yo vengo del motocross, pues lamentablemente me tocó ser pionero en freestyle, entonces sí, me tocó margen error, margen error, tengo 63 quebradas en mi organismo, en mi coesqueleto, entonces pues sí, fue difícil, pero ahora nos vamos a dedicar a todos los nuevos talentos, a lo que pues ahora sí que mi experiencia, pues pasárselas a ellos para que no les pase, pues. Claro, a guiar a los chicos y eso de prueba y error es caída y levantarse, caída y levantarse. Sí, la verdad, pero gracias a Dios estamos aquí y pues ahora sí que entre más aplausos más nos vamos a arriesgar para ustedes. Perfecto. Johnny, cuéntanos sobre tu moto. Es una 450, es cuatro tiempos, anteriormente yo usaba dos tiempos, es 250, usa aditivo en la gasolina y esta no, esta es cuatro tiempos. Y pues la verdad me siento a gusto porque es un tractor y nomás que es más pesada que la que traía. Entonces está el problema que es que si le cortas el gas se pica en el aire, entonces sí, tienes que ser como que más finito. Tome nota chicos, entonces tú recomiendas dos tiempos o cuatro tiempos para hacer acrobacias. Para hacer acrobacias primero que entren al motocross en dos tiempos y después que se arrimen a alguien conocido o con mucho gusto, nos pueden seguir ahí en las redes sociales y vamos a inaugurar una pista y con alberca de esponjas y ahora sí que ahí pueden hacer ahí sus campan, sus campamentos. Súper chicos, no se lo pueden perder. Johnny, pásenos tus redes para que te sigan. johnnypalafox.com y ahí estamos a la hora.